Bienvenidos mis buenos cocineros, hoy con ustedes esta deliciosa receta Muchacho en salsa de vino dulce, deliciosa Vamos a necesitar 1.5 kilos de muchacho, un corte de res, un vaso de vino tinto, 200 gramos de panela, 3 ajos, 10 unidades de ají dulce, un pimentón hojala rojo, una zanahoria, 2 tallos de apio, 2 cebollas moradas Pimienta dulce, clavos y canela y sal y pimienta álcool Vamos a empezar cortando nuestras verduras, a los pimentones se les quitan las pepitas y los pedacitos blancos que tienen por dentro Las zanahorias se cortan pelándolas, el apio se les quita las hojitas, los ajos les quita la cáscara Los ajís dulces se pelan así para quitarles las pepitas Esta es la manera más fácil que encontré, si no tienen esta verdura la pueden omitir, le ponen más pimentón si quieren y listo Pero es lo típico de cartagena, es este plato delicioso Luego vamos a ponerle la cebolla morada, todas las verduras en partes grandes, no pasa nada Porque como ven vamos a licuar con el vaso de vino Lo licuamos bien, bien, bien Los invito a suscribirse a mi canal, es gratis y hago las recetas con mucho cariño, todas salen delicias Y ponemos nuestra mezcla de verduras en la olla a presión junto con nuestra carne ya porcionada Le puse más agua a la licuadora para limpiar bien todo este licuado de verduras Y para tapar la carne completamente A esto le ponemos las especias Le pueden poner también anís si les gusta Le puse pimienta, mucha pimienta y mucha salecita Buena sal amigos, me parece que queda más rico con buena sal Le vamos a poner acá la panela, si quieren le pueden poner menos panela o más panela A mi me gusta así como dulcecita Movemos esta mezcla, que todo quede bien como parejo por todo lado Y vamos a cocinarla tapadito a fuego alto durante una hora aproximadamente A la hora vemos como va quedando Esto está quedando delicioso pero todavía le falta porque la carne todavía se siente un poquito dura Y la salsa un poquito muy líquida Entonces la probamos, aprovechamos que la abrimos Y miramos que esté bien de sal sobre todo Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok Para ver otras recetas o resúmenes de las cosas Luego de una media hora otra vez cocinando Ya salió así, me parece que está deliciosa, perfecta La probamos de sal, volvemos y miramos que esté blandita Y la servimos cuando de nuestro punto preferido Es un plato muy fácil de hacer de esta forma porque hay otras formas de hacerlo Pero requieren mucho más trabajo Los invito a que hagan esta receta y la disfruten, es una delicia Hay que ponerle buena salsita que es lo más delicioso Este plato se disfruta con arroz de coco o puré de papa y una buena ensalada Es una delicia, espero que lo hagan y me cuenten Cuídense mucho, quiéranse mucho y nos vemos en la siguiente receta Besitos Gracias 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 Gracias